17, solo faltan 3, inclusive ha soportado y soporta estoicamente todo el Perú tiene confianza en Gregorio Santos, no solo ustedes porque el hombre no se quiebra ¡Golio de vida! 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 Bueno, evidentemente Golio representa la dignidad pero ustedes que han venido acá y volverán seguramente si es necesario también ustedes todavía son más dignidad son dos dignidades que en Cajamarca ocurren la masa muy digna y también el líder muy digno ¡Golio amigo! ¡Golio amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Golio amigo! ¡El pueblo está contigo! Yo felicito a la institución, a los titulares de esta casa que representa acá el maestro Olmedo Aulis los otros líderes, saludo también a Luiri, que líder quechua y madre de Puro y una constancia de que ustedes al estar presente acá sin crear problemas con la mayor cordialidad han hecho un acto preliminar de presencia es una lección pedagógica de cortesía, de urbanidad y de patriotismo que han dado al llegar acá, han tratado de ir al palacio han tratado de ir al Congreso, han jurado las elecciones de otras partes que les hayan abierto o no, es asunto de ellos pero ustedes están acá presentes este es el buquimiento de la parte más cordial de tender la mano incluso al enemigo para darle una salida a los atropellos que está haciendo por ejemplo, el Poder Judicial le ha sustraído le ha robado a Santos de su juez natural por ley universal el juez, el único juez que debería juzgar a él es el juez de Cacamarca los juez de Cacamarca y no de la pelleche y menos los jueces delitos entonces le han sustraído le han robado de su juez natural ese es un abuso con derecho universal además, él, que yo sepa la primera vez que en su vida entraba a la cárcel pero ahora lo ha mandado a la cárcel de máxima seguridad ya a los maestros a los profesionales a los malhechores rematados él es primario no tiene por qué estar ahí es otro abuso contra los derechos humanos que ha cometido el Estado ¡Golos libertad! ¡Golos libertad! ¡Golos libertad! ¡Golos libertad! ¡Golos libertad! significa entonces que la presencia de ustedes acá es una notificación una presencia ante el país y ante el mundo de que los victoriosos de Cacamarca han estado acá no han perturbado a nadie se han comportado como valientes con la mayor compostura pero si el Estado erróneamente interpreta esto y va a continuar que entonces estoy seguro que Cacamarca mandará capaz cada provincia bien organizados mil o dos mil si fuera mil por provincia sería el trece mil si fuera dos mil sería el veintiséis mil con veintiséis mil y en Lima se hace lo que quiere ¿qué cosa es eso? y eso si ellos interpretan mal esta exitosa limpia impoluta presentación de enseñanza de maestría de valentía la cortesía de la primera visita si ellos interpretan mal hay más argumentos de razón para que demuestre también cuando es necesario lo que hace lo que sale a hacer Cacamarca y he hecho un montón de veces incluso su historia está regalando de héroes hay por lo menos cincuenta muertos en la lucha de esta y hay más de cien heridos entonces este no es una broma muchos de ustedes tienen valientes que han muerto en que están heridos y para defender los argumentos son los siguientes uno paisada de ustedes doña Cecilia Chacón es congresista de Cacamarca está condenada ya por los jueces a cuatro años pero ha pelado basándose en la constitución que dice que mientras no hay una sentencia condenatoria firme o sea sentencia consentida o confirmada entonces todavía es inocente entonces ella alega eso es inocente constitucionalmente porque ha pelado de la sentencia que le condenan a cuatro años de prisión es un caso el otro caso es un ex ministro del gobierno anterior del doctor Alain García el señor Pasco y que ha sido también congresista él ha sido condenado a cuatro años y cuatro meses en ese caso tenía de frente a la casa pero en la sentencia apeló ideatamente en consecuencia con el mismo argumento y si le está condenado con sentencia consentida o firme sigue siendo constitucionalmente inocente entonces ahora está libre por las calles en cambio el cajamarquino líder victorioso presidente en este momento regional de Cajamarca y presidente para el próximo periodo de la región de Cajamarca Gregorio Santos él no ha sido ni siquiera sentenciado de 40 casos ha sido absuelto por las mismas autoridades que lo han procesado en 37 él ha concurrido a todas las situaciones está concurriendo él ni siquiera ha sido sentenciado y está preso esto es esto indigna a la sana razón esta es la razón fundamental de que en la próxima si el gobierno no procede no rectifica sus errores no corriga sus abusos entonces estoy seguro en Cajamarca vendrán algunos miles y también del sur habrá así como hay Cajamarca en el norte en el sur tenemos la provincia de Islay que están defendiendo el valle natural costeño más grande del sur que es el valle del tambo que es toda la provincia de Islay allí en las elecciones también han ganado en la alcaldía provincial y en cada uno de los discritos y allí van a aplicar lo descubierto y lo aplicado ya por el maestro Goyo dar una ordenanza prohibiendo la pidería en uno de los valles emblemáticos desde el antiguo Perú que es el valle del tambo ellos cada uno de ellos son alcaldes de la provincia y de cada uno de los discritos habrá que coordinar con ellos que os deis contacto con ellos que en la próxima marcha si es que fuera necesario ya una marcha ya no tan educada como ahora ya no tan sanita como ahora sino ya al estilo rondeo al estilo ya milín ¡Venga! y puede ser que esta linda era increíble y en cierta forma juega enemigos de la patria o de gente que no ama mucho el país tendrá que verse por de los termino saludándolos con toda emoción y con mi convicción con mi fe en la seguridad que Cajamarca no va a desfraudar al Perú porque ustedes no solo defienden a Cajamarca defienden al país y tienen simpatizantes en todo el Perú y gentes que van a venir también del sur del oriente para aunarse a la próxima marcha por lo cual hay que trabajar lo mismo entonces señores mi abrazo mi cariño mi afecto y antes quise ir me invitaron para una manifestación en Cajamarca y estaba listo pero hubieron fuerzas mayores que detendieron en la próxima cuando sea necesario y me llame estaré con todo el mundo en Cajamarca a la hora de ustedes muchas gracias ¡Hoy a libertad! ¡Hoy a libertad! ¡Hoy a libertad! ¡Hoy a libertad!